Equipa tu sala con lo mejor de Coolbox 1. Mini Proyector Multimedia Portátil Westminster De diseño práctico, con bajo consumo de energía, a prueba de polvo y un tamaño de proyección de hasta 150 pulgadas Su luminosidad en blanco y en colores de 1500 lúmenes y su resolución de 800x400 dpi 2. Amazon Fire TV Stick Full HD Con este convertidor podrás tener las últimas plataformas de streaming en un mismo lugar Netflix, Prime Video, Disney+, Amazon Music, HBO Max, YouTube y más en Full HD 3. Amazon Echo Dot cuarta generación Es compatible con Fire OS, Android y iOS Cuenta con capacidad para conectarse a través de Wi-Fi y Bluetooth Tiene micrófonos y entradas Jack de 3.5 También podrás encender luces, ajustar termostatos y bloquear puertas con dispositivos compatibles 4. Barra de sonido decibel Tus deportes favoritos y la música cobrarán vida de inmediato Repotencia tu TV con un sistema de sonido equipado con dos parlantes en la parte superior y uno frontal Que te ofrecerán una respuesta de audio equilibrada en todas las frecuencias Es compatible con Bluetooth 5.0 y cuenta con un puerto HDMI y puerto USB Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nada Atentos al próximo Coolboxing